¿Quién vive? A su nombre. Vámonos a ir directamente al libro de Cantares. Vamos a leer Cantares capítulo 1 en adelante. Cuando lo tengamos todo nos ponemos en pie como reverencia al Señor y guardamos silencio. Cantares está por Eclesiastes, por Proverbios. ¿Lo tenemos todos hermanos? Bueno, leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra nos dice, cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de tu boca, porque mejores son tus amores que el vino. Amás del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti, correremos el rey. Me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegaremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el del vino con razón. Te ama. Amén. Bueno, vamos a darle pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero antes vamos a hacer una oración ahí como estamos. Y le cierren sus ojos y le damos gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, papá, dándote la gracia por permitirnos otro día más estar reunidos aquí en familia en Cristo, todos unánimes, Señor, sabiendo y creyendo que tú tienes el control de lo que hoy va a suceder, Señor. Pidiéndole perdón, Señor, porque sabemos que todavía tenemos cosas que necesitamos cambiar, pero sabemos que ahora son menos, Señor, porque sabemos que con su ayuda, Padre, esas cosas se van a ir mejorando y perfeccionando en nosotros, Señor. Hoy venimos también presentando la vida de nuestros pastores, Señor, pidiéndole que sea usted cubriéndonos siempre, Señor, y dándole siempre esa sabiduría y ese conocimiento y esa inteligencia que ellos, usted les da siempre, Señor, para seguir manejando su pueblo, Señor Jesús. También le pido por cada uno de mis hermanos y que hoy, Padre, mis hermanos puedan deleitarse, puedan recibir de su presencia y gozarse, Señor, porque sabemos que cuando todos estaban unánimes, ahí cayó el Pentecostés, Señor, y todos, Padre, recibieron y hablaban y recibían milagros, Padre Celestial, y eso es lo que yo pido para la familia en Cristo. También pido, Señor, que cubra la vida de nuestro pastor en la hora de la predicación y que todos mis hermanos estén callados, Padre, atentos, Señor, al mensaje, Señor, y puedan poner atención de lo que usted quiera hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Por un segundo, impida de eso que el día de hoy el Señor pregunta, ¿qué quieren que yo les dé? Amén y amén. Y dígaselo hoy, créalo con fe que el Señor lo va a responder en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Había una palabra también para mi pastora Que el Señor me decía Que había un anhelo durante de ella De que todos sus hijos se convirtieran Sus hijos por los cuales ella ora Porque quiere ver un convertimiento El Señor hoy dijo que lo va a cumplir En el nombre de Jesús Porque dice que hasta el día de hoy Dice has sido fiel y has seguido Cada una de mis ordenanzas De instrucciones que he dado Y eso viene ahora En el nombre de Jesús Porque ya lo está haciendo Dice el Padre Y para el pastor había algo Que ya día el Señor me había puesto Que él iba a revelar números Está empezando a revelar números Cosas en lo espiritual Que él le va a mostrar En el nombre de Jesús Son cosas secretas Que él le va a revelar al pastor En números Hay números Que se van a descodificar En el nombre de Jesús Gracias Padre Por este momento Señor Gracias Amén 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 ¡Gracias! 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 si usted lo cree, lo recibió, amén y vamos a pasar a nuestro hermano Víctor Dios es el que cambia los planes y él es el que hace su voluntad y solo toma obediente a lo que él nos manda decir y le damos la bienvenida a nuestro hermano Víctor si quiere que te haga nuestra palabra la palabra de Dios yo lo bendiga hermano quien vive y en su nombre démosle palmas a nuestro Padre porque él es el que vive y permanece la verdadera cosa pues no teníamos previsto esta oportunidad o esta bendición y la hermana si me estuvimos aquí orando y me dijo hermano anda preparado gloria a Dios hay que hacer adiós hermano pues hablando de la vida de cada uno de nosotros simplemente hermano nosotros nosotros tenemos que venir con un corazón concrito y humillado hacia el Señor y dándoles las gracias hermano por cada día que el Señor nos da por cada tiempo por poder venir a estar aquí en la casa de Dios por estar con nuestros familiares démosle gracias a Dios hermanos porque sin Dios nosotros no somos nada Él sigue siendo el mismo Dios Él hace milagros y nosotros estamos necesitados de un milagro y eso es que hemos venido a hablar en esta tarde hermanos donde nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros el propósito mío hermano no es venirme todos los días porque yo quiero desde Barranco no hermanos hay muchas iglesias en Campo Barranco pero Dios tiene un propósito para mi vida aquí en esta iglesia Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes en esta iglesia verdaderamente hermano nosotros tenemos que estar muy agradecidos con Dios bien es cierto que vamos a tener problemas situaciones, enfermedades pero vamos a estar agarrados de la mano de Dios y Él nos va a sustentar y Él nos va a llevar en las angustias Él nos va a llevar en las tribulaciones y Él va a estar con nosotros en todo tiempo ¿cuántos lo creen hermanos? démosle palmas a Dios porque le puedo y vamos a ponernos de pie hermanos ya todo está hecho aquí solo vamos a hablar el mensaje la palabra, lo que Dios quiere y busquemos en donde andamos la Biblia segunda de crónicas del 20 del 9 vamos a leer 9-10 segunda de crónicas cuando lo tengamos hermanos le damos un amén a nuestro Padre Celestial miren que bueno Dios doble bendición y el agua pues es vitamina hermano le ayuda al cuerpo a la sangre segunda de crónicas 20 y vamos a leer del 9 hermanos para que ustedes puedan entender este mensaje hermanos simplemente lo que tienen que hacer segunda de crónicas 20 del 9 al 10 lo que ustedes tienen que hacer es estar expectantes es escuchar el mensaje venimos aquí a poder aprender y a poder ver como Dios si hace milagros cuando nosotros verdaderamente empezamos a depender de Dios en nuestra fuerza hermanos nosotros no hacemos nada en mi fuerza yo me quisiera quedar en la casa y sin venir y no venir aquí a la casa de Dios pero hay algo que me empuja hay algo que me motiva hay algo hermanos que le da ese ser para que usted pueda vivir un poquito más hay algo que a usted lo induje más al Señor que es la presencia de Él y es lo que nosotros andamos buscando es su presencia y su salvación para cada uno de nosotros hermanos cada uno de nosotros hermanos tenemos mucho de que decirle al Señor como dijo la hermana Alexa tenemos mucho hermanos como danzar como orar y como decirle al Señor gracias Padre por este día y yo le digo gracias al Señor porque este día pues me dieron ese privilegio hermanos privilegio hermanos enorme no porque quiero para gloriarme sino que quiero ver los frutos que Dios está haciendo en esta iglesia démosle palmas hermano a Dios vamos a leer su palabra hermano orando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo segunda de crónicas del 20 vamos a leer el 9 al 10 dice si mal viniera sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre no nos presentaremos dice delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás Padre te damos gracias cierra tus ojos hermanos gracias te damos mi Dios amado porque aquí estamos delante de tu presencia Señor hablando de tu palabra hablando del mensaje mi Dios amado que cada uno de nosotros queremos escuchar Padre primeramente mi vida para poder entender Padre el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros mi Dios amado Padre pon palabras Padre en mi boca que seas tú poniendo un carbón encendido y que no sea por emociones Padre porque aquí las emociones no existen Señor aquí está tu santo y bendito espíritu que es lo que lo hace hablar es lo que le hace Padre poder sentir el significado de poder vivir delante de tu presencia Señor cubre a cada hermano mi Dios amado dale entendimiento del sentimiento del mensaje de la palabra para que seas tú Padre ministrándolo y yo solo simplemente ser un vaso Padre que seas tú usándome gracias te doy Señor Jesús fuerte el tiempo maravilloso en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice amén gloria a Dios podemos sentarlo hermanos y vamos a leer de esta palabra hermanos en segunda de criónicas 20 del 9 en adelante al 10 hermanos pero hay hay más ahí abajo hermanos está el 15 y está el 16 y está el 16 que también yo lo voy a compartir en el transcurso del tiempo que nosotros vayamos hablando y vayamos podiendo entender cuál es el propósito que Dios quiere dice si mal viniera sobre nosotros sobre nosotros o espada dice de castigo o pestilencia o hambre no presentaremos delante de esta casa la casa del Señor hermanos cuantos de ustedes mi vida personal hermano yo me he presentado muchas veces en este altar yo me he presentado derrotado hermanos me he presentado angustiado por muchas cosas pero aquí el Señor me está hablando que nosotros no tenemos que pelear esas luchas a veces las luchas de nosotros hermanos son con nosotros mismos pero hay luchas en nuestras casas primeramente con nuestros hijos que no quieren obedecer la voluntad de Dios que no han podido ver lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros después ven a la familia nuestros hermanos nuestros amigos de igual manera ya ni te veo en la casa ya solo pasas en la iglesia hermanos no saben en propósito no saben cual maravilloso es el mensaje que cada vez que el Señor dice que el Señor lo va a cubrir el es el que lo va a proteger el es el que va a actuar en nuestras vidas el es el que lo va a liberar el es el que va a sanar a todos los que estamos enfermos primeramente en nuestro corazón el es el único hermano que lo va a limpiar por eso hemos venido a esta casa a la casa del Señor a la casa de nuestro Padre a la casa donde nosotros verdaderamente tenemos que estar llueve llueve relampague pero nosotros tenemos que estar fielmente a Dios es el único hermano yo estoy fielmente a Dios yo agradezco y bendigo la vida de nuestros padres espirituales porque nos dan la oportunidad hermano de que usted se pueda expresar no con palabras bonitas hermano sino expresarse en su sentimiento de lo que usted está haciendo aquí en esta casa en la casa de Dios del provecho que usted está sacando a su tiempo del provecho hermano de que usted está viniendo aquí no solo va a poder venirse a sentar sino a poder entender que es lo que Dios quiere para nosotros luchas hermanos todos tenemos pero Dios dice que lo va a librar no dice que a Víctor Contreras lo va a librar el mensaje está ahí hermanos escudriñemos la palabra pongamos la atención y vamos a ver el propósito que Dios tiene en esta noche y aquí hermanos nos vamos a ir llenos 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 de fe y llenos del Espíritu Santo hermanos ya puede ser muchas luchas que estamos pasando pero Dios va delante de nosotros y Él es el que va a pelear hermanos por cada uno de nosotros por mi enfermedad por mi rebeldía por la de mi familia por la de mi padre por la de mi madre por la de mis hijos solo Dios Él es el único y ahí hermanos no echamos tinajas ahí aguas de puro vaso hermanos porque no estamos haciendo nada si nosotros no ponemos primeramente a Dios como primero Él va a seguir actuando con nosotros y vamos a seguir leyendo hermanos nos presentaremos dice delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre dice oigan hermanos porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones de nuestras enfermedades a causa de todo lo que nosotros tengamos hermanos todo lo que nosotros estemos pasando en la vida espiritual dice el Señor que Él y que nos va a librar Él es el único Él es el único hermanos el único de Redentor que nosotros tenemos que hemos conocido aunque no lo veamos pero si lo hemos podido sentir cuando Él actúa en nuestra vida cuando Él derrama el Espíritu Santo en cada uno de nosotros no sé que lucha hermanos estamos teniendo ustedes igual que a mí pero déjenme decir hermanos que esta noche se nos vamos a entregar al Señor esta noche le vamos a entregar la lucha la enfermedad los malos pensamientos las malas costumbres hermanos que todavía nosotros cargamos son luchas esos malos pensamientos que nos viene en nuestra mente es una lucha hermanos pero ¿cómo la vamos a derribar? no es estando ahí en el esquive hermanos cantigando como un converso es viniendo a la casa del Señor arrodillándose del Señor y diciendo Padre yo no puedo con mi matrimonio Padre yo no puedo con mis hijos Padre yo no puedo porque yo no sé qué me está pasando pero en mi fuerza yo no puedo porque yo te entrego todas mis tribulaciones yo te entrego todas mis luchas y tú eres el que vas a pelear por mí para que nosotros hermanos tengamos esos tiempos de remedio nosotros tenemos que tener ese corazón hermanos limpio para que nosotros podamos entender el mensaje y podamos ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros tenemos que estar expectantes aquí han venido muchos milagros hermanos cuatro años voy a cumplir de estar aquí en la casa del Señor y he mirado muchos milagros y el primero fue el mío ¿cómo no venir aquí hermanos? lo que estaba comentando el Pastor ahora en el ayuno mi hermano Víctor cree que se viene todo lo que quiere no hermanos porque yo he sentido algo que hay aquí yo he sentido algo que aquí me está fortaleciendo yo he sentido algo que en el mundo no me lo dio yo he sentido algo que aquí aquí hermanos yo voy caminando en medio de la lucha en medio de la prueba en medio de la enfermedad y yo aquí voy caminando por eso yo me motivo más hermanos y por eso yo los motivo para que nosotros podamos ver los milagros para que nosotros podamos palpar como Dios hermanos imagínense yo hablando de la palabra de Dios ¿cómo hermanos? si yo solo hablaba traducido en otro en otro nombre era tan feo como hablábamos hermanos pero Dios transforma Dios liberta pero cuando nosotros verdaderamente le entregamos nuestras luchas nuestras enfermedades nuestras cargas cuando nosotros empezamos a defender de Dios cuando nosotros tenemos ese propósito y tenemos ese llamado hermanos para poder estar aquí en la casa de Dios démosle palmas hermanos al Señor porque él es bueno él es maravilloso él es el único hermanos de todas las tribulaciones que nosotros tengamos presentémoselas al Señor presentémoselas a Él yo caminaba tan cargado hermanos que ya ni podía ni danzar de tantas de tantas cosas que tenía en mi hermana porque yo pensaba que con mis fuerzas yo pensaba que yo iba a arreglar todo pero ahora estoy empezando a defender de un Dios de poder hermanos de un Dios que liberta de un Dios que restaura y en Dios que da fuerzas y en Dios hermanos que lo motiva a mi hermana Luz como Dios no le da fuerza ella perfectamente puede estar descansando hermanos nosotros estamos sanos ella está un poquito más resentida de salud pero como Dios le da fuerza y como ella está empezando a depender de Dios como Dios le va a ayudar en medio del proceso en medio de la tribulación como Dios la va a restaurar pero nosotros hermanos como sencillamente solo venimos a sentarnos y no venimos a ver el propósito y los milagros que nos tiene para nosotros así como entramos hermanos así salimos así estaba mi vida porque yo pensé pero ya Dios me cambió yo pensé de que con mi fuerza hermanos yo iba a salir adelante porque yo digo ya estoy en el camino del Señor yo voy a ser libre yo voy a hacer muchas cosas pero era mi fuerza y no se las había entregado al Señor todo lo que tenía en mi corazón todas mis maldades mi picardía todo mi odio todo mi resentimiento yo no se lo había entregado al Señor porque yo pensé que llegar a los pies del Señor hermanos es simple y sencillo venirse a sentar pero no hermanos es una lucha constante es una tribulación que no se cava hasta que nosotros lleguemos a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros ser diferente hermanos no cuesta nada pero a la iglesia aquí donde estamos nosotros a nosotros si nos cuesta ser diferente porque ya miramos mal a un hermano porque ya pensamos mal hermanos pero Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros le entreguemos todas nuestras angustias todas nuestras preocupaciones para que sea Dios hermanos limpiándolos para que sea Dios transformándolos y para ver hermanos eso es maravilloso que estamos empezando a ver aquí en familia en Cristo hermanos yo cuando vengo aquí a la casa del Señor yo me siento tan protegido llego a mi casa me siento súper protegido porque he aprendido he aprendido a depender de Dios he aprendido a doblar rodillas en el Señor gracias porque me trajiste con bien en tu casa y me trajiste a mi casa aquí que tú me has prestado por este tiempo que tú quieres que Dios esté aquí agradezcamos hermanos lo que Dios hace por nuestras vidas ya puede ser de que estemos mal hermanos ya puede ser que nuestro matrimonio esté por un lado hermanos pero sigamos adelante ya puede ser que las picardías o los chambres a nosotros nos quiten pero sigamos adelante hermanos Dios algo va a hacer en nuestra vida sigamos aquí firmemente hacia Dios no miremos miradas a nadie hermanos humanos no miremos nada miremos el poder como Dios restaura como Dios levanta como Dios da fuerzas alcanzados como Dios hermanos está haciendo muchas cosas en nuestra vida de eso es lo que yo les estoy hablando hermanos del poder maravilloso que Dios tiene en cada uno de nosotros porque en tu nombre está esta casa dice la palabra hermanos y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás no tenemos otra salida hermanos no tenemos otra salida aquí nadie más nos va a ayudar aquí nadie más nos va a ayudar solo Dios a él es el único que tenemos que estarle clamando a él es el único que tenemos que entregarle nuestras tribulaciones a él es el único hermanos porque yo no le voy a ayudar si le voy a ayudar ahorita porque le estoy dando el mensaje porque Dios está poniendo palabras para que nosotros podamos entender que verdaderamente si hay en Dios que liberta que verdaderamente ese hijo que restaura que verdaderamente aunque usted no esté viendo todo esto hermanos pero usted tiene que declarar que si Dios está orando en nuestra vida usted tiene que declarar que verdaderamente Dios si está orando hermanos en medio de cualquier lucha en medio de cualquier prueba que nosotros tengamos pasando Dios está delante de nosotros y él es el único él es el único que nos va a dar la fuerza él es el único que nos va a dar la valentía de enfrentar nuestros problemas a veces nosotros hermanos estamos aquí en la casa del Señor pero no queremos afrontar ningún problema problema hermanos viene siendo cuando nosotros empezamos a a caer enfermos pero estamos yendo a la iglesia pero estamos adorando a un Dios que él da fuerza que él restaura que él liberta ahí es donde nosotros empezamos hermanos a cuestionar a Dios pero nos hemos empezado a poner a ver que es lo que Dios quiere hacer en nosotros a ver que Dios está haciendo en mi vida que estoy viajando de Barranco aquí en Santa Fe yo no lo sé hermano y si lo supiera no sé si lo podría decir porque verdaderamente hay un relado de iglesia en Campo Barranco pero Dios me ha traído a este lugar no sé por qué eso es lo único que les puedo decir no sé por qué Dios me ha traído aquí a la casa a la casa de adoración hermanos verdaderamente a veces hay hermanos que venimos pero no podemos poder sentir la presencia hermanos porque no los podemos desconectar de lo malo que nosotros hemos hecho en este día por eso es bueno venir aquí y pedirle al Señor perdóname por mis faltas conscientes inconscientemente y cada día hermanos que usted venga con ese propósito con esa objetividad usted va a ir poco a poco liberar usted poco a poco el Señor lo va a ir restaurando poco a poco Dios le va a ir dando esa sabiduría que verdaderamente nosotros necesitamos porque así necesitamos mucho hermanos para seguir aquí para seguir aquí hermanos necesitamos mucho no crean que porque yo ya predico porque yo ya hablo aquí yo necesito mucho de Dios porque estoy expuesto porque de donde Dios me sacó hermanos eso es lo más tentador ese alcohol ese vandalismo esas pandillas hermanos eso es yo pienso que eso es lo más cruel hermanos cuando usted vea una persona que se está drogando se está tomando usted empieza a imaginarse hermanos es una lucha constante pero Dios aquí hermanos nos está diciendo que le entreguemos todo tribulación enfermedad problemas vecinos que nos quieren ver que usted ponga la base entreguemosle todo para que sea Dios para que sea Dios hermanos obrando en la vida de cada uno de nosotros aquí mismo hermanos les voy a leer si lo quieren ahí mismo no vayan a buscar otro lado simplemente es en el 15 segunda de crónicas 20.15 dice y dijo oíd Judas todos vosotros moradores de Jerusalén y tú rey dice Josafat Jehová Jehová dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra hermanos una enfermedad un problema una mala decisión un mal pensamiento dice Dios no lo digo yo que no es nuestra guerra porque nosotros hemos venido a este lugar hermanos a libertarlos no a esclavizarlos nosotros hemos venido a este lugar a ser libres de toda lucha de toda tribulación de toda guerra porque el pastor lo mencionó y no fue porque lo quiere decir hermanos y no porque yo lo busqué sino porque Dios me puso que hablemos que estamos en guerra es una lucha siervo que nosotros tenemos porque cada día hermanos que el amigo que el hermano que el vecino ve que usted está avanzando a él no le está gustando y el diablo lo está usando para que sea piedra de tropiezo de cada uno de nosotros es una guerra constante hermanos que tenemos que tener plenamente seguras que no somos nosotros que no es nuestra fuerza sino que Dios el que va a luchar sino que Dios el que se las va a llevar él es el único es una guerra sino de Dios es una guerra hermano que es Dios simplemente Dios el que va a pelear yo mi lucha hermano ya no la puedo se la entregué al Señor Dios va a obrar en mi vida y saben una cosa hermano que yo empezaba a sentir paz he empezado a sentir tranquilidad en mi corazón porque cuando nosotros caminamos hermano en una guerra nosotros caminamos ya dispuestos a pelear o sea estamos ya esperando que venga esa guerra y bien es cierto hermano venimos a la casa de Dios pero no hemos empezado a depender de Dios queremos pelear con nuestra fuerza con nuestros puños cuando yo lo hacía queremos hacer todas esas cosas y eso es malo para nosotros hermano porque el testimonio de nosotros no puede hacer eso si alguien hermano allá afuera nos insulta gloria a Dios démosle las gracias a Dios hermano porque el es el que está peleando por nosotros el es el único el es el único que los lleva hermanos conforme el corazón conforme lo que usted está atravesando en su vida conforme la situación o el problema o el proceso que usted tenga solo Dios el es el único y hemos venido aquí hermanos a llenarlos de fe hemos venido aquí a ponerlos en obras hermanos y si verdaderamente nosotros estamos confiando en Dios yo creo que no va a haber nada hermanos que de aquí en adelante los vayan a venir al tapete verdaderamente si estamos confiando en Dios todas las cosas van a obrar para bien hermanos van a obrar para bien el día que me pegó en el carro algo Dios hizo ahí más adelante nos podía haber pasado algo más peligroso hermanos toda cosa que va a pasar hermanos es porque Dios permite y es porque Dios va a estar en medio de nosotros es porque Dios hermanos nos salvó de otras pruebas más grandes y yo le di gracias a Dios y más que era una una dama que tal yo me comporto indiferente la insulto está bien nadie me mira en progreso pero ¿dónde está lo que yo estoy aprendiendo aquí en la casa de Dios? ¿dónde está la indiferencia? y es una lucha cada uno hermanos cada uno de ustedes y yo es una lucha que tenemos es una lucha con nosotros mismos porque no nos gusta hermanos que nadie que nadie nos dé órdenes imagínense que Dios le diga que ya te cae algo y que no lo mirá y cuando alguien le dice no Víctor ya cállese no sigan ahí uno sigue es una lucha es una tribulación que solo Dios hermanos solo Dios los va a liberar él es el único y así sucesivamente hermanos yo les puedo contar muchas cosas de las que me han pasado muchas pero ¿saben de lo que estoy hablando aquí? es del poder de Dios es de lo maravilloso es de lo perfecto que Dios que él no se equivoca hermanos él no pierde ni una nosotros si perdemos todas las perdemos todas porque nos hemos empezado hermanos a defender y a poner todas nuestras situaciones en manos de Dios porque nosotros queremos seguir siempre siendo el mismo hombre queremos ser siendo la misma mujer revoltosa queremos seguir siendo el mismo bajo pero y aquí todas las cosas dice la palabra hermanos son hechas nuevas y si nos he estado apostando hermanos para que todo eso sea nuevo para nuestra vida pero aquí estamos hermanos aquí estamos honrando y hablando del poder de Dios y vamos a seguir fielmente el Señor porque verdaderamente si cada uno de nosotros estamos agradecidos hermanos tenemos que estar dispuestos a cualquier guerra que se los venga tenemos que estar dispuestos hermanos porque no es fácil no es fácil servirle a Dios y más cuando usted se está entregando verdaderamente porque usted está viendo el cambio que usted está teniendo en su vida yo quiero más dice usted de Dios yo quiero más con Dios pero cuando nos viene en la guerra las tribulaciones las pruebas las tentaciones ahí es donde nosotros ya no podemos hermanos porque verdaderamente no queremos depender de Dios sino que de nuestras propias fuerzas verdaderamente queremos hacer siempre esa persona es diferente y allá está hermanos desde arriba él es el único que a nosotros nos va a dar el ok ya puede ser de que yo no esté aquí parado hermanos pero si yo sigo comportándome mal yo no voy a hacer nada simplemente me estoy condenando más porque si hermanos verdaderamente tenemos que empezar a depender de Dios en cualquier prueba en cualquier lucha en cualquier enfermedad su matrimonio largo sus hijos lejos su vecino no lo quiere empecemos a depender de Dios porque solo Dios hermanos es el que los va a ayudar solo Dios verdaderamente a mi vida hermanos desde que yo desde que yo tengo memoria cuando yo anduve en el mundo lo que me libraban era esto y mi carácter pero ahora yo no puedo pelear hermanos ya no puedo tener el mismo carácter que tenía antes tengo que entregarse esa es una lucha es una guerra y esas son muchas de las que nosotros no podemos ver cuando verdaderamente hermanos queremos hacer la voluntad de Dios ahí es donde el enemigo empieza hermano a quererlo turbar a usted para que para que bajas de iglesia si no tienes no tienes cambios en tu vida pero ahí de nosotros hermanos porque aquí el Señor me está hablando que tengo que entregarse las tribulaciones las luchas los problemas mi matrimonio mis hijos mi padre mis hermanos todo todo hasta mi vida para que él empiece hermanos a renovarme para que él empiece a transformarme para que él empiece a limpiarme este corazón para que ya no tenga malos pensamientos hacia las personas que me dañaron o que yo dañé cuesta hermano tengo una lucha ahorita que no he podido querido pedirle perdón a una muchacha es una lucha hermano que usted quiera pedirle perdón a un hermano es lo más fácil pero a una persona hermano que usted sabe que usted sabe que verdaderamente le causó daño la hizo sentir mal y usted quiere hermano pero no es mi fuerza sino la fuerza de Dios usted quiere llegar a esa persona y le sabe disculpame pero es una lucha es una guerra que yo tengo y no sé ustedes hermano como han de estar así como yo estoy hermano yo pienso que también ustedes si verdaderamente hermano queremos hacer la voluntad de Dios empecemos a entregarle todo todo cuando dice todo hermano es esta de tu cuerpo es todo hermano si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios empecemos a irle al Señor hermano que los empiece a renovar que los empiece a transformar porque solo Dios hermano solo Dios ese que los va a librar en estas luchas y en esta guerra Él es el único Él es el único hermano aquí no tiene que haber ningún orgullo de ese Dios ni hasta ninguna persona pero si nosotros verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios hermano esforcémoslo está costando como les digo pero me estoy esforzando dice que si usted se esfuerza es de valientes el esfuerzo y reconocer que verdaderamente si se ha equivocado y reconocer me equivoqué pero no así hermano sino llegar con un corazón con cristo y humillado cuando yo veo a la muchacha yo hasta que me derramo las lágrimas pero antes no lloraba no sé cuántos de ustedes son fuertes hermano pero yo era más fuerte que mi propio mal humor yo nunca lloraba y ando golpes por tu lado me rajaba la cabeza y yo no lloraba pero verdaderamente hermanos si quiero que Dios me ayude verdaderamente si quiero que Dios empiece a ser algo nuevo en mi vida para Dios nunca es tarde hermano ya puede ser a mis 44 años o a los 50 que ustedes tengan para Dios no es tarde para Dios nunca es tarde simplemente tenemos que tener ese deseo hermano de poder estar con Dios de poder sentir a Dios y de poder hacer la voluntad de Dios pero no es fácil obedecerle a Dios no es fácil si a veces ni a nuestros padres les queremos obedecer y aquí de casa y no digamos los padres que tenemos los que tenemos vivos y es una lucha y es una guerra que solo Dios con su infinita oigan bien hermanos con su infinita misericordia Él es el único que nos va a ayudar y Él es el único hermano que cada uno de nosotros la lucha de mi hermana Luz la lucha de mi hermana Lía cada lucha de los que estamos enfermos Dios se va a encargar de ustedes porque no pongamos la mirada de un médico sino que pongamos la mirada del médico por excelencia quien está el de arriba y así hermano mi lucha es por dentro Él es el único que me va a ayudar a mí Él es el único que me va a ayudar hermanos me va a limpiar mi corazón me va a limpiar mis malos pensamientos y me va a ser un hombre hermanos que verdaderamente lo que Él quiere que nosotros hablemos del poder de Dios y que empecemos hermanos a reflexionar y a poder entender que este mensaje hermanos para que usted se llene de fe se fortalezca más porque nosotros hermanos sin Dios no somos nada y Dios hermanos Él siempre sigue siendo bueno este es lo que hizo cuatro años tengo hermanos y yo trabajo tres días y sabes Dios me suple todo tengo tres hijos en el colegio dos hijos en el colegio mi madre mi papá hermanos hermanos he empezado pero anteriormente estaba afanado estaba turbado estaba pensando que las añeduras eran mejor que las bendiciones que Dios da cuando nosotros verdaderamente buscamos el reino de Dios en la justicia dice que todos los demás hermanos Él los va a mandar y si hermanos Dios los ha mandado yo en mis oraciones le digo al Señor Padre porque eres tan bueno conmigo y yo tan malo que fui contigo porque robaba porque golpeaba a mi madre y a mi padre nunca les puede el caso porque eres tan bueno no sé ustedes hermanos si se han hecho la pregunta porque Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros y aún sabiendo hermanos la porquería que éramos nosotros y Dios así hermanos con su misericordia a donde los tiene miren bien sentadito escuchando el mensaje la palabra como Él dice que Él nos anda buscando perfeccionistas no que los perfeccionan y para la honra y la gloria a Dios que estoy hermanos pónganse de pie vamos a orar al Señor porque eres bueno hermanos Dios es bueno cierren sus ojos y entreguenle todo al Señor hermanos todas esas luchas esos hijos rebeldes esas vecinas que quieren quitarnos la paz hermanos o esos amigos que siempre están ahí pendientes por su vida espiritual que está llevando ahora dígale Padre yo no quiero saber nada de nadie sino que solo de ti Señor dígale hermano yo no quiero saber nada de nadie dígale sino que solo de ti Padre si Señor llena para que nosotros podamos depender de ti Señor y yo no quiero que no no quiero que no que no cuento mi la juventud